Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Me voy, 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 me voy Pero recuerda eso, la forma en que yo te amaba La caricia que te daba, antes de llegar el alma El besito en la mañana, cuando tu café tomabas Mis inventos en la cocina, que tu siempre criticabas La música en caracol, que conmigo tu bailabas Verás que después de mi, nada, 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 nada Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Eh, 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 eh Oye mami, atención Ataca, ataca, mao, caracol Oye Que, 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 caracol Que, 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 caracol Que, 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 caracol Y también recuerda cuando tú a mí me decías Que sin mí tú no podías, que sin mi novia alegría El rico tan acostumbrado, noche lluvia y los tragos Y felices y gozando y peleando y jugando Me tiraba mojada, me tiraba mojada Los jueguitos del amor terminaban en la cama Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierden Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierden Pero me voy, pero me voy Hay que quedar con caracoles, lo siento mucho Pero me voy Pero me voy Te voy